Y un elemento prioritario para lograr el desarrollo de la sociedad es profundizar en las problemáticas del empleo en el país. ¿Cómo estimular talía el trabajo socialmente útil y cómo ajustar toda la normativa legal sobre el tema? Son preguntas que analizan funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y expertos de las ciencias económicas del país. En efecto, Froilán, un tema que cuenta con el seguimiento de la máxima dirección del país ante el envejecimiento creciente de la población cubana. Hoy precisamente hablamos de empleo, de pluriempleo y también de laboriosidad. ¿Cómo impactan en todo ello las distintas variables demográficas del país? ¿Por qué decrece en un sector y sin embargo crece en otro sector de la economía? Vamos a ver algunas de esas interrogantes con la periodista Gisela García Rivero. Buenas tardes, Gisela. Muy buenas tardes, Froilán. ¿Cómo hacer, Gisela, para que el empleo se ajuste cada vez más a las demandas de la sociedad cubana actual? Son muchísimos los retos, Froilán. Este comentario hoy va sobre el empleo, sobre las distintas problemáticas del empleo. Justamente porque recientemente el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sintió a revolucionar el pensamiento sobre temas de empleo en Cuba para motivar el interés por aportar y servir a la sociedad. En este sentido, llamó a establecer una relación más coherente entre demanda y oferta de trabajo calificado. Por ejemplo, insistió en la necesidad de tener en cuenta el trabajo a distancia, ese trabajo que llamamos trabajo desde la casa, con adecuados mecanismos de control y contratos respaldados por el Código de Trabajo, y orientó a estudiar en qué sectores de la economía resulta más factible utilizar esta modalidad. Comentar Cuba hoy, Froilán, se centra en las propuestas que se estudian hoy para solucionar las problemáticas del empleo en Cuba. Es que resulta cada vez más preocupante la tendencia del país al descenso del número de personas en edad productiva, lo que tiene que ver con el incremento del nivel de vida, el envejecimiento poblacional, que casi alcanza el 20%, según tengo entendido. Así es. Las cifras publicadas en este chequeo al programa del empleo en Cuba, por ejemplo, Froilán, expresan que la tasa de desocupados creció en 1.112 personas con respecto al año precedente. Se calcula en más de 76.000 ciudadanos sin vínculo laboral, números que no representan el total de personas que estando en la edad establecida no estudian ni trabajan. Entre los que se hallan en esta situación, el 18% alegó que no tenía interés en hacerlo. Por eso, expertos del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana estudian propuestas por estos días, Froilán, que puedan cubrir los vacíos legales sobre las nuevas formas de trabajo estatal y no estatal y atender mejor las demandas del mercado laboral. Una estadística, como para no presumir de ella, 18% que no manifiesta interés en trabajar. Pero en el sector preocupante. En el sector no estatal de la economía, pues ocurre algo diferente, experimenta crecimiento en el número de trabajadores. Así es, como dices, las cifras denotan un crecimiento gradual de los trabajadores que se desempeñan en el sector por cuenta propia. Más de un millón de cubanos y que marcha según lo previsto por la máxima dirección del país. Por eso es necesario, Froilán, encontrar alternativas y propuestas ajustadas a las características de nuestra sociedad actual, como el trabajo a distancia, que ya lo comentamos al inicio, y también se estudia el pluriempleo, en el que actualmente se insertan unas 200 mil personas, apenas el 2% del empleo total. A propósito, el presidente cubano llamó a buscar las mejores vías para flexibilizar esa opción, Froilán, con el objetivo de aprovechar el desarrollo profesional, el talento, la calificación, en fin, los recursos humanos que hemos desarrollado durante tantos años de revolución. Más de un millón de estos graduados universitarios, más del 60% de la población, con duodécimo grado aprobado, o sea, con nivel de preuniversitario. Recuerdo que durante los debates este año del Congreso de la CTC, se discutió también con cómo impactaba el tema salarial en el trabajo. Después, bueno, llegó la buena noticia del incremento en el sector presupuestado, lo que ha constituido un estímulo, pienso. Así es, el tema salarial fue el más debatido, yo creo que sigue siendo el tema más debatido en cualquier foro sobre trabajo. Ha venido a ser un paso muy importante este del incremento salarial para cubrir plazas y estimular cargos de dirección. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, recuerdo también que en ese foro, explicó entonces otras causas que impactan en el empleo, como la fluctuación laboral, que afecta hoy las plantillas de cargos, la emigración y los escasos atractivos de la ubicación laboral para los recién graduados, entre otras problemáticas. ¿Cuántas personas hoy, Froilán, tienen que dedicarse al trabajo doméstico o a cuidar a sus ancianos mayores? Porque también de eso tenemos muchísimos en nuestra sociedad. Un tema que hoy está siendo seguido por el presidente debido a la situación demográfica del país. Esa que nos alerta que si bien hoy la población en edad laboral es de 7,1 millones, en el 2030 se reducirá a 6,3 millones, lo que supone que serán cada vez menos las personas encargadas de producir bienes y servicios para todos. Se hace preciso entonces, Froilán, mejorar primero las condiciones de vida y de trabajo de estos trabajadores, valga la redundancia, de quienes hacen posible la producción, ajustar cada vez más la relación calificación-ingreso, estimular la laboriosidad, pero urge eliminar las gratuidades para quienes nada aportan a la sociedad. El trabajo en Cuba es un derecho y debe ser una fuente creadora, motivadora y de valor para nuestros hijos. Debata con nosotros esta semana a través del correo, síganos en Comentar Cuba, su criterio nos interesa.